Ya tenemos exhibidos todos los productos, así que se pueden acercar, ver las vidrieras, asesorarse de lo que contamos, ¿no es cierto? Tenemos muchas promociones y bueno, todas las líneas realmente, bueno, hemos este año innovado un poquito más en lo que es la línea infantil, en cama elástica, los arcos de fútbol, los metegol, la mesa ping-pong, todo eso. Hay en stock, digo, una cantidad importante porque los padres, por ahí algunos a último momento, no se deciden y dicen, bueno, me quiero demorar un poquito más, salen, recorren, buscan. Sí, hay, pero tampoco tanto stock porque como está también la situación, ¿no es cierto? Como las play, que bueno, también, están volando, esa es la verdad. ¿Hay promos con tarjetas locales? Es verdad, tenemos la promoción de tarjeta mutual, 6 cuotas sin intereses y tenemos la central con 5 cuotas sin intereses. Para ambas tarjetas tenemos muchos productos, en realidad en todas las líneas, productos que tienen a su vez un precio especial para las tarjetas locales, que se le hace una bonificación extra a la que se hace habitualmente para todas estas fiestas. Muy bien. Y productos seleccionados también bonificados. Exactamente. También tenemos varios combos de pileta donde se pueden llevar bonificado todo el set de limpieza, de filtro con el 30% de descuento o reposeras con un 50% de descuento en la mesita o en un toallón, juego de toallón. Exacto. ¿Cuáles son los horarios para este fin de semana que se avecina? Bueno, los horarios ya esta semana estamos haciendo el horario más extensivo para que todos puedan pasar a elegir después de su horario laboral. Estamos haciendo de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Hasta el día viernes. Hasta el día viernes. Hasta el día viernes. Exacto. El día sábado de 8 y 30 a 13 y de 16 y 30 a 20 y 30. Y en esta ocasión, el domingo, vamos a abrir también para que el que no tiene tiempo durante la semana tenga un poquito de horario también el día domingo más distendido, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Y el día 24 el horario va a ser de 8 a 13 y de 16 a 18 horas. Si les vamos a aclarar que vengan, le estamos dando muchas posibilidades de horario para que pasen con tiempo a elegir su regalo porque si el 24 a las 18 se van a cerrar las puertas. ¿Cuál es el producto más pedido o al menos el que más están consultando para el regalo de la familia en esta oportunidad? Y el aire acondicionado. Tenemos a su vez una promoción que está bárbaro porque toda la línea Carrier Sur Remidea tiene un 50% de descuento para pagarlo en contado efectivo y a su vez con un buen descuento también para hacerlo con tarjetas locales, que es muy importante. Así que el aire porque lo aprovechan todo. Pero bueno, después está todo lo que es tecnología, televisores, tablets, celulares y todo lo que es para los chicos. Y bueno, y los adultos de todo porque a veces eligen un colchón o eligen algo de jardín o una heladera, no es cierto, es variado. Y en productos de jardín son una maravilla. Y en productos de jardín hay mucha variedad, sí, porque hay muchos modelos exactamente. Y bueno, hoy lo están aprovechando ya para prepararse para el verano. Gracias, muy amable. Graciela, como siempre. Gracias a ustedes y una feliz Navidad para todos. Gracias.